¡Suscríbete al canal! 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 ¡No la verdad! ¡Suscríbete al canal! jajajaja jajaja jajajaja q q hay que tirar hacia el otro lado a ver hay que cerrar la boca esa boca ay, y ahora donde Ah no, ya sé lo que hay que hacer Hay que insertar esa vara pero con cuidado, con cuidado, con cuidado ¿Otra estatua de Thor? Sí Ya pero, ¿cómo es que esto se va a quedar sellado? Suerte cancho Oh no, mala idea, mala idea No sé dónde ir No, 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 no No, no A ver Lara Me fue a la mierda Es que A ver No sé ya Ah no, ya quedó sellado Lo que no tengo que hacer es quitarme el gacho Ahora tengo que buscar ahora por dónde bajar Por aquí no Parece que no va a subir el agua Eso no es agua Es como ácido El Tomb Raider 3 y este tipo de ácido Azul Esto se os guía Esto se cae Y esta Mierda A ver, a ver, hacia el lado Cuidado Cuidado Bueno, eso fue culpa mía Hay que olvidar la huentecira Por allá Una No, 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 no Esto ya no es un lugar feliz Se va a caer esto Ya, salte de acá nomás De aquí nomás Lo siento Ya, ahí viene Uy Uy Vamos Vamos A ver Ay No es meroso, la aguanto Adiós Es como esqueleto A lo mejor ese ácido los reanima Vengo por acá Ya, hay que ser rápido Saliente elevado Pero Uy, de nada Saliente elevado Si What Lo siento No Tengo que Salto y enganchar Bajar hasta una distancia segura Distancia segura Oh No había que bajar tanto Bueno, el mismo balanceo debería llegar Bien, llegó Ah Y ahora ¿Cómo iba? Espera Allí hay otro gancho ¿Esto es lo que es esto? Torque con escudo A ver si Lo alcanzaré de ahí Si, lo alcanza Tiene más esclavos Oh, dar Quería patear y... Se adelantó a romper Eso quería hacer Toma No Ya le... Acerar la boca ¡Ay! ¡Ay! Creí que alcanzaba O lo mejor yo No lo alcanza No 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 Eso Ya Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando Sigue bajando No Esa caída No No Esa caída Tonta PAPAR Mierda Ahora si Cuidado Bien Voy Voy a dar el tiro de loot Mierda hacia arriba Thor Ahí está Megidior Mi cinturro de Thor Y ahora hay que buscar la forma de subir ¿Cómo subo? Mapa Mira, estátua No veo la estátua No, pero no llega No, no está el ciclo Estaba por aquí ¿Cómo voy a subir? No alcanza Por acá No Si tiro de ahí va a volver a subir el ácido Mejor no Hay que buscar otra forma Otra forma Otra forma A ver, creo que alcanza de acá ¿Alcanza? Sí Ya Lo encontré por fin Se deshace igual que los guantes Pero Queda el broche Los guantes se volverán a recargar Tierra de los muertos ¿Y ahora qué? Las columnas Hay que mover las columnas Para hacer un camino a la salida Pero ¿Qué es lo que tengo que mover? Esa columna de ahí Ya ¿No se puede mover a otro lado? No Esto es de acá No se puede mover a otro lado 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 Ah, se me perdió el camino de salida A lo otro que se me ocurre A ver, si Lara tiene alguna otra idea primero Ah, no me ayudaron Otro serial O sea, colgarme y arriesgarme que empiece a subir el ácido de nuevo Y regresar lo más apurado posible Voy a probar primero acá No hay nada dentro de Thor No me puedo sujetar el martillo Uy, perdón Creo que sí Voy a tener que arriesgarme A colgarme de ahí Un, dos, tres Ya, voy a arriesgar Está subido el ácido No se te rápido, Lara Rápido, rápido Uy Deje balancear, no subir Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí La columna está lista Casi no llega Casi no llega Cuidado, cuidado Y ahora sí, ahora sí Ahí ya no va Aunque duela Ya me dijo que el punto Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah Ah, ya lo tengo Bueno Bueno Al diablo Espero que viene otro más Pero que viene otro más Llegará sobre Mjolnir Bueno, si vuelvo a caer al ácido no me voy a repetir Ah, si se puede Ah, si se puede Si se puede, si se puede Pero sí Hay que volver a Espero que sea rápido, Lara Gira un poco Un poco más 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 Estuve a punto de llegar A lo mejor no necesariamente Tengo que colgarme desde allá Ahora solo subí un poco Un poco más No, ahora estoy en línea Y ahora sí, ahora sí Un poco más de impulso Bien Sube Otra más Yupi Ya yo me largo de acá Vámonos rápido Nada más que estar acá Sin descanso Lara Sin descanso Lara Bueno Va a necesitar un buen descanso después de esto Y yo también Porque ahora Bueno, después de esto Voy a tomar un buen descanso Y A intentar volver a grabar Slend of the Rival Por ahora Creo que ya Esto no estaba bloqueado Antes Se habrá derrubado Qué raro Ah, era una rampa No creo que es mejor Tirarla A ver No creo que alcanza a pasar Creo que alcanza a pasar Cuidado Sí, alcanza Sí, alcanza Guau Ah, pensé Que morirían atropelladas No, está bien Hacer el trabajo No son venenosas, ¿verdad? Uy Uy, yo no podía Olí esa boca Vamos a ver Vai Ouch Uy Maraña asquerosa Había que volver Por aquí Aquí vino las rampas troll Espero que ya no esté Mucha luz Ahí está las rampas troll Se van a quedar ahí, ¿verdad? Sí, sí Por favor De algún modo la moto cayó de pie A ver ¿Cómo era que he resolvido La vez anterior? Estos niveles para volverse locos Siento No tanta luz de repente Suena como tormenta eléctrica afuera Ah, era así Ya Está el sarampalara Tú rápida Yo furioso ¡Woohoo! Ouch Lo siento Llegamos a la salida Ah, y ahora No, la última vez salí Por ahí ¿Entro? ¿Pero qué? ¿Cómo voy a salir ahora? ¿Me ayuda? Este mecanismo aquí Parece que necesita una llave Una llave Adelante de llegar a donde estaba el ácido Recogí una La cabeza de jaguar ¿Todavía la tengo? Me imagino que sí Llave de chivalva ¿Dónde va la...? ¡Ahí! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Yupi! Por fin voy a terminar esto Seguidos Uso, pío, cualquier nivel Leib Me caigo en la misma Atrapaña La dadada La dadada La dadada Y No, 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 no. Está desesperado por salir, pero... quiero analizar la situación. Una pequeña rapilla ahí. Esa es la que debería... salir de aquí luego. Tú rápida, yo curioso. Ya. ¡Por fin! Muy bien. Voy a llamar cuando llegue a Jambayen. Qué manera de sufrir en una etapa. Pero ya terminó. ¿Dónde será el siguiente nivel? La isla de Jambayen. Ya. A prepararse para esto. Es todo por hoy. Hay un saludo. La igualdad. No. Gracias.